hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar unos cambios de llantas que hemos hecho últimamente y también les quería mostrar uno de los últimos destapes que he hecho espero que les guste quédense hasta el final disfrútenlo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Thank you.